Si esa voz escucha que viene desde adentro no es normal sentir Todo lo que yo siento es el amor que me ataca, que me invade todo el cuerpo Atrévete nomás por el presentimiento de vivir y amar Que es eso lo que cuenta, si sientes como yo derribaremos puertas Mírame tal vez, si quieres tú lo intentas, ven aquí, no dudes, no dudes si te quieras Quizás no es el momento perfecto, pero las cosas de pronto serán Sin hacer planes de frente te encuentro y yo quiero vivirlo total Tú y yo vivamos el momento, tú y yo sin arrepentimientos baila corazón Baila que te quiero, tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre Tú y yo, y yo, vivamos el momento, tú y yo sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero, tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre, tú y yo Rúctoro, opción 14 la...